En redes sociales ha estado circulando desde ayer a esta hora una imagen supuestamente de la Secretaría del Bienestar, donde notifican que hoy 8 y mañana 9 de junio habrá aplicación de segundas dosis de vacuna contra COVID para personas de 50, 59 años. Esa información es falsa, le repito, esa información es falsa, no se deje engañar, menos la comparta. La misma dependencia informó que no hace referencia a Puebla, no contiene mayor información de sedes ni de horarios. Por favor, reitero, no comparta estas imágenes y más bien siga atento a nosotros los medios de comunicación formales que le estaremos dando a conocer cuándo será la vacunación de 40 a 49 años y las segundas dosis de 50, 59 años para el municipio de Puebla y para los municipios conurbados. Por cierto, que el secretario de Salud también descartó que haya registro de vacunación, es otra fake que está circulando desde ayer, que ya se están registrando personas de 18 años a 39 años de edad. Es completamente falso, eso en realidad no está existiendo. Si de repente se encuentra con algún registro que dice que es para personas de 18 a 39, mejor no le conteste, no sea que le vaya a caer un virus o un hackeo a su computadora o a su celular.